El 57, la nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Damos las gracias a Dios porque nos permite estar gozando de buena salud para llevarle en esta noche un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. Hoy tenemos en nuestro plato fuerte a la doctora Alessandra Espinar y con ella vamos a estar conversando acerca de la carvisia y la alopecia femenina. Ustedes saben que la alopecia femenina generalmente afecta más de un 40% de las mujeres después de los 50 años y es probable que un 50% de la población femenina sufre en algún momento de su vida algún problema de alopecia o carvisia femenina. Así que con ella vamos a estar desarrollando este tema. Y en el comentario vamos a hablar, señores, acerca de la falta de pago a los empleados del Ministerio de Salud Pública. El doctor Mejía todavía no ha cobrado. Está preocupado. La gente dice que si es por la huelga médica, que por qué es que no han pagado. Vamos a explicar en el comentario por qué los empleados de salud pública todavía no han cobrado, al menos algunos, porque a partir del viernes ya se comenzaron a depositarle a algunos de estos empleados. Así que no se muevan de ahí. Soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Soluciones Médicas Soluciones Médicas Soluciones Médicas Soluciones Médicas Él nos ama, oh Él nos ama, cuando Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia, nos trae redención, si esa gracia es un mar no sumergido. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho, no hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en todo. Él nos ama, oh Él nos ama, oh Él nos ama. Cuando Él nos ama, Él nos ama, oh Él nos ama. Oh Él nos ama, cuando Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia, nos trae redención, si esa gracia es un mar no sumergido. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho, no hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en todo. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho, no hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en todo. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho, no hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en todo. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nosotros somos... Soluciones médicas a la carta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas... ... 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 dermatológicas y estéticas. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna Unidad de Colpocostía. Papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica. cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sí, continuamos entonces con la respuesta. Con la respuesta. Sí, pero antes, doctora, hay una familia que es fija viendo Soluciones Médicas aquí en Santiago. Es la familia Monción Fernández. Ellos siempre ven el programa, pero hoy ellos vinieron al estudio a visitarnos. Ellos querían ver si era de verdad. Exactamente. Ellos vinieron a ver a los actores de Soluciones Médicas. Así que saludos para la familia Monción Fernández que nos acompaña hoy en estudio. Exactamente, ahorita le vamos nosotros ya a dar sus autógrafos prescritos y todo eso para que no nos olviden jamás. Y ahí nos vamos a tomar fotos. Así es. Doctora, la nutrición, mucha gente haciendo dieta para mantenerse en forma, para no perder la figura. Ahora, ¿afecta la nutrición lo que es el cabello y posteriormente su caída? Mira, te voy a contestar esa pregunta con una palabra que a pesar que es muy común, pero yo la sentí como bien real cuando una persona me la dijo, que es precisamente el padre de Joana, que se llama Juan Unción, que es visitadora médico y amigo mío también, que un día estábamos en su casa y me habló de una palabra que me impactó. Es común, pero a mí me impactó cuando él me la dijo. Ese es el equilibrio. Entonces, cuando hablamos de nutrición, es importante saber ese concepto. El equilibrio en todas las cosas es básico y en este aspecto de caída de cabello y nutrición capilar y nutrición de todos los que la economía, eso encaja como de manera perfecta. Allá a veces van a mi consultorio algunos pacientes que se hicieron una bariática o que fueron sometidos a algún procedimiento con fines de reducción de peso, también cuando se someten a dietas extremas y realmente presentan caída de cabello de manera importante, drástica. Realmente es muy importante que la persona sepa que tienen que mantener un equilibrio. Aún usted lleva una dieta, tiene que saber que los nutrientes no lo van a engordar, sino que cuando usted ingiere alimentos en horarios inadecuados y que de hecho tengan un contenido alto en carbohidratos y grasas, es lo que va a generar un aumento de peso. Siempre me preguntan las pacientes, ¿y estas pastillas que son multivitamínicos capilares o nutracéuticos capilares, me van a engordar? No, no te van a engordar porque no necesariamente esté relacionado con un aumento de peso en lo que usted ingiera alimentos adecuados. Así que realmente el equilibrio es básico cuando estamos hablando de nutrición. La buena ingesta de zinc, selenio, hierro, el complejo de multivitamina, vitamina B6, B12, tenemos también la biotina, que son básicos por lo que es una nutrición capilar. ¿Y dónde encontramos esto? En las legumbres, en los vegetales, también en las verduras, en las carnes rojas y en los pescados. Así que una dieta equilibrada es básica para lo que es una buena salud capilar. Doctora, lo digo en el caso mío porque después del embarazo, mi esposa... ¿El tuyo? En el caso de mi esposa, doctora, en el caso de mi esposa... No, no, pero claro, tú dices en mi caso, después del embarazo... Después del embarazo, mi esposa comenzó a perder pelo en los primeros meses después de desembarazarse. ¿Es común que las pacientes en el pulperio, en el riesgo, pierdan cabello? Sí, son diferentes factores que tienen que ver para que una mujer tenga un cambio en lo que es la estructura capilar. Y de hecho se manifiesta con una caída de cabello importante que tú la puedes ver entre tercer al sexto mes después de la persona haber dado a luz. Esto puede estar relacionado directamente con el cambio hormonal, que es de hecho lo más importante, con el trauma o el efecto emocional que vive una persona luego y durante lo que es el embarazo. El estrés también, la ansiedad, entonces son múltiples factores. Aparte también en algunas ocasiones existe una depresión nutricional en algunas mujeres luego de haber dado a luz y que inclusive la lactancia puede generar este efecto. Pero una persona que esté bien alimentada y que ya sepa este concepto puede prevenir ese efecto que se puede manifestar a nivel de las unidades foliculares y en su defecto como caída de cabello. Pero es muy frecuente y a mayor edad, mayor incidencia de este tipo de eventualidad porque los cambios hormonales, dependiendo de la edad de la mujer, van a ser más impactantes. Así que siempre se ve entre tercer al sexto mes y también se ve en otros tipos de cirugías. Pueden ser cirugía plástica, por ejemplo, la misma cirugía bariátrica y cirugías también por traumas, inclusive ya sea por una fractura o por una apendicitis, una colesistitis, entre otras. O sea, sí, el hecho per se del procedimiento quirúrgico genera estrés y genera cambios hormonales. No es la anestesia que tumba el cabello, sino el estrés metabólico y emocional que se somete al organismo. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de los diferentes tipos de alopecia que generalmente pueden darse en las mujeres? Mira, tenemos primero lo básico, como siempre en medicina, lo que es una buena historia clínica, una investigación detallada, a veces nosotros no tomamos una hora para hacer solamente las preguntas básicas cuando llega una paciente o un paciente con caída de cabello y en algunas ocasiones tenemos que tomarnos otra hora, en otra consulta de eso, para no agobiar tanto al paciente con este tipo de preguntas, tratando de buscar un diagnóstico y sobre todo ver la relación, porque la alopecia no es unifactorial. Independientemente del tipo de alopecia, a una cicatricial es multifactorial. Y le va a generar un impacto diferente dependiendo de la condición psicológica y emocional que este paciente esté desenvolviendo, inclusive en su ámbito laboral. Así que el paciente de caída de cabello es un paciente muy delicado, hay que dedicarle tiempo en la investigación, hablar, en la historia clínica. Y ya luego a través de la observación, la dermatoscopía, la tricoscopía y las analíticas de rutina que le podemos realizar, que es la investigación de los niveles del hemograma, el zinc, la vitamina A, la vitamina B12, la vitamina D, evaluaciones de hormonas completas, entre otras. También se realiza un estudio más definido, más directo, que en el caso de nosotros sería el más invasivo, que es la biopsia de piel. La biopsia de piel nos va a decir qué está pasando en esa piel, en ese folículo, y si no está el folículo, también el tipo de células que pudo haberlo destruido. Así que la biopsia de piel sería un acompañante muy interesante para hacer un diagnóstico definitivo cuando un paciente cursa con alopecia. Una vez hecho el diagnóstico, entonces, ¿qué tratamiento nosotros vamos a darle a estos diferentes tipos de alopecia? En primer lugar, hay que determinar la causa, y luego tener la causa, tenemos diferentes opciones. Cada causa va a tener entonces una opción, pero ya hablando de ellas todas, a grosso modo, tenemos los nutracéuticos. Esas son las vitaminas. Las vitaminas se pueden utilizar por lo que es la caída de cabello, dependiendo la causa. Utilizamos esta vitamina tanto bioral, tópica, pero también puede ser inyectada a través de lo que es la mesoterapia. Tenemos el plasma rico en plaquetas, tenemos la cirugía capilar, tenemos también sustancias como el minoxidil, que se puede también administrar de manera tópica, y ya como un coadyuvante en el tratamiento de la caída de cabello, tenemos lo que son los champús, las lasiones, y también los tratamientos de mascarilla a nivel de la estructura capilar. Así que el tratamiento se va a focalizar y se individualiza en cada paciente, dependiendo la causa. Muchas veces los productos que utilizan en su uso diario para lavarse el pelo, usted mencionaba la queratina y mencionaba otros productos que generalmente, ¿esto podría afectar al paciente el hecho de utilizar un producto, o muchas veces hay que cambiar esos productos que usa el paciente? A veces lo cambiamos, sí, y a veces también le damos sugerencias a los pacientes, de que cuando estamos en tratamiento intensivo, para que de cabello tenemos que suprimir algunos cosméticos, como son los tintes, los alisados, y obviamente uno de los factores que siempre estamos en cuenta es el uso de extensiones, que lamentablemente por lo menos mis pacientes para usar un tratamiento capilar tienen que quitársela. Así que realmente cada quien tiene sus reglas y de hecho para mí es muy importante que la paciente o el paciente crea en su tratamiento y que pueda permitirme y permitirse a sí mismo el paciente ver la evolución del tratamiento y para poder observarlo tiene que tener una confianza, una fe en el Señor y luego en lo que estamos haciendo. Entonces tiene que verlo con sus propios ojos y con una persona con extensiones, lamentablemente no puede evidenciarlo, al contrario va a ser más traumático. Así que siempre de manera estándar, yo mando a quitar las extensiones, suspendo la aplicación de tintes, alisados y queratina, y luego entonces ya el paciente va a ir sometiéndose a ese tipo de tratamiento que realizamos ya sea en su casa o en el consultorio, y entonces vemos la efectividad a partir del tercer mes del tratamiento. Usted habla de cirugía capilar. Ya nosotros sabemos por otras veces que ha estado en el programa, de que en el hombre hay una zona que no es dependiente de hormona, de andrógeno, que no se cae. En el caso de la mujer, ¿tiene una zona también que es protegida, que no se cae, que se mantiene siempre? ¿De dónde se toman entonces estos folículos pilosos para ser microtransplantados? Realmente cuando ya hablamos de alopecia androgenética o calvicie en la mujer, sería el enfoque de lo que es el microtransplante capilar como más frecuente la causa de por qué se realiza. Porque también se puede hacer en alopecias cicatriciales. Pero enfocándonos en ese matiz, en tu pregunta, es importante que se sepa que nosotras las mujeres no tenemos ese factor que se ve en el hombre. En el hombre se ve esa zona protegida, esa zona que no es andrógeno sensible, que no tiene esos receptores hormonales para caída de cabello. Pero la mujer, lamentablemente, en la mayoría de los casos, más del 80% de la mujer que cursa con calvicie o con alopecia, el patrón es femenino. Y cuando el patrón es femenino, eso quiere decir que la condición es difusa en todo el cuero cabelludo y se considera que podría estar afectado un 75% de las unidades foliculares de manera difusa en el cuero cabelludo. Pero es más difícil elegir entonces la zona donante. Por eso, en las mujeres, cuando las cirugías capilares son realizadas para alopecia endogenética, el efecto no es tan visible ni tan efectivo como ocurre en el hombre. Uno siempre se le informa y hay que saber cuándo decir no, aunque la paciente tenga una alopecia importante, la paciente tiene uno que informarle que lamentablemente la efectividad que vemos en un hombre no es lo mismo que en una mujer, porque la mayoría de hombres tienen alopecia patrón masculino, que es la que tú acabas de escribir, donde se conserva la región posterior del cuero cabelludo, pero en la mujer no es así. Hay mujeres que sí tienen entradas y realmente entonces cursan con una alopecia o una calvicie patrón masculino. Entonces, ellas sí calificarían para lo que es un microtransplante capilar que tenga un efecto visible, que sea agradable y estéticamente que sea de hecho justificable. Pero ya en una mujer que tiene una alopecia androgenética, patrón femenino, dícese difusa en todo el cuero cabelludo, lamentablemente en la mayoría de los casos hay que saber decir que no. Porque a veces a mí me han llegado pacientes con 18 años de edad y esas pacientes solamente por la edad no califican. Hay que esperar tener una mayor edad para que defina su cuadro y entonces uno reconsiderar si vale la pena estéticamente hacer el procedimiento o saber decirle que no a la paciente. ¿Alguno consejito al final, doctora, para el cuidado de cabello y cuando se presenten estos casos? No, lo más importante es que cuando tú veas ya a una mujer o a un hombre que la caída de cabello es importante, es bueno que acuda de hecho a un dermatólogo, a un tricólogo, que se lleve de las recomendaciones que los tratamientos caseros no es que no sean efectivos, sino que tienen que ser bien orientados, justificados y de hecho que sea todo bajo un estirpe ya médico luego de haber hecho las analíticas de rutina necesarias para hacer una investigación y así no llevarnos sorpresas. Y pero sobre todo saber que la condición del ser humano está dentro de sí mismo y que el amor propio se refleja a través de lo que tú haces con tu persona a nivel físico. Así que ámate, respétate y cuando tú tengas una alteración, un médico que corresponde al área que tenga el problema es el que es ideal para tratarte. Esa es una forma de tú manifestarte amor propio. Bien, señores, hemos estado conversando con la doctora Alessandra Espinal. Ustedes saben que ella está en la suite 504 del HOM. A ella no le gusta que yo le diga eso en público porque es muy tímida y no le gusta que uno la laude mucho, pero miren, es una de las más altas autoridades en tricología del país, del país, para no decir que es la mejor. Así que ustedes saben que pueden tener sus servicios profesionales en el HOM y a mí me consta porque yo soy uno de sus pacientes. Así que gracias a ustedes por la atención dispensada. El próximo domingo un programa edificante para toda la familia. Pasen todos. Feliz resto de la noche. Por hoy, concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo, nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches. Telecontacto Canal 57 La nueva era de la televisión